Amados hermanos de Presencia Cultural En nombre de esto, hace algunos días tuvimos la ocasión de asistir a un evento de las literaturas amerindias y alguien en representación de los pueblos quechuas, aymaras, a guajún y de otros pueblos de nuestro continente dijo una frase que sintetiza en mi entender lo que hace Ernesto Hermosa, lo que hacen las hermosas y lo que hace Presencia Cultural y es que nuestra cultura tiene una lengua nuestra nación tiene varias lenguas y esas lenguas y nuestro mundo el mundo peruano, el mundo costero peruano el mundo quechua el mundo serrano peruano y el mundo amazónico no podríamos existir sin cultura, sin nuestra lengua porque esta también sufre, también tiene vida y Ernesto lo que haces es darle vida precisamente a nuestra cultura ese es tu trabajo por eso nos sentimos absolutamente complacidos cuando encendemos los televisores y nos reflejamos en tus programas, en nuestros programas